Finalmente llegó el día y el Banco Central Europeo habló. Después de su reunión de política monetaria, anunció que continuará con la recompra de bonos y dio algunas salidas. Quienes necesitan pedir rescate tienen que hacerlo para poder ser rescatados y someterse a regulación externa. Para analizar estos anuncios y los impactos que puede tener para la economía de la eurozona, estamos con Manuel Bengolea, que es socio de Otton Chile. Manuel, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes por convidarme. A ver Manuel, tenemos entonces, finalmente el Banco Central Europeo habla, da los lineamientos, pero hay algunos puntos que son más importantes, cuéntenos. Sí, efectivamente es súper Mario, como le dicen, despachó lo que el mercado esperaba finalmente. Y yo creo que en realidad dijo un poco más de lo que el mercado esperaba. El punto más importante es que los países deben solicitar rescate. Y una vez que solicitan el rescate, el Banco Central Europeo comienza a comprar los bonos, pero somete a la supervisión externa en materia fiscal. No es regulación que es un poquito diferente, es supervisión. ¿Supervisión de quién? De un ente externo. Un ente externo va a supervisar que lo que está haciendo el país que solicita el rescate es lo adecuado. Porque el gran punto de controversia en este rescate era, si nosotros salimos a rescatar los bonos, la tasa baja, no van a haber incentivos para que estas economías mejoren la productividad, que es bastante deficiente. Bueno, esto soluciona de bastante buena forma eso. Eso por un lado. Después por otro lado, ¿no es cierto? Si es que los países no cumplen con las metas, se dejan de comprar los bonos en forma automática. Por lo tanto hay un castigo severo a no cumplir. ¿No es cierto? Fue el único voto disidente. El voto de esta supervisión externa. ¿Quiénes serían este ente externo? Todavía no está muy definido porque la verdad que el plan es bastante vago, con muchos conceptos. Pero lo importante es que va a haber un ente externo y probablemente van a ser aquellos que tienen que hacer la proporción mayor del cheque, van a ser probablemente quienes sean la supervisión externa por razones obvias. ¿Cuál es el análisis que hace el Banco Central Europeo de esta situación? ¿Con esto la entidad deja en claro que quiere rescatar al euro finalmente? O sea, Draghi dijo nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para continuar con los superviércitos del euro. La frase de oro del último. La frase de oro. Y yo creo que de alguna manera lo hace. Y ese es su mayor argumento porque legalmente el S.B. no podía financiar al Estado. Y lo que está haciendo con esto de alguna manera es financiar al Estado. Ahora, ojo porque hay muchas cosas importantes en este anuncio que hizo Draghi. Lo otro es que hay una compra ilimitada. O sea, vamos a comprar lo que sea necesario. Lo que se necesite. En bonos entre uno y tres años, que es bastante importante. La otra cosa importante es que el S.B. no será senior. Es decir, el S.B. va a comprar estos bonos y va a estar a la cola con todos los demás acreedores privados. No va a tener señoreaje. Que eso es súper importante. Va a esterilizar. Lo cual es súper bueno porque... Porque es bueno porque... Si no, enchandar la mañanita y la inflación... Lo que dijo anteriormente, ¿no es cierto? Anterior a su anuncio era... La economía europea va a crecer menos de lo que se esperaba en junio. Pero la inflación va a ser mayor a lo que se esperaba en junio. Por lo tanto, es súper importante esterilizar para evitar los problemas de inflación. Lo otro es la transparencia, ¿no es cierto? Y lo otro también es que hay un cambio en cuanto a... Había un determinado riesgo al cual el Banco Central Europeo podía comprar los bonos de estos países. Bueno, ese riesgo lo bajó un poco. Con lo cual también le da un alivio a países como Portugal, Grecia, etc. Y la eventualidad de que estos países como España o Italia sigan cayendo en su categoría de inversión, bueno, este problema no va a existir. ¿Qué va a pasar con los países más complicados? ¿Rescate España? ¿Rescate a Italia? ¿O las condiciones son muy duras? A ver, yo creo que rescate España y rescate Italia... Las platas están bastante apretadas. Yo creo que España necesita ser rescatado. Yo creo que Italia no necesita ser rescatado porque ha hecho un plan bastante más severo. Y yo creo que va a entrar, además, ya lo anunció, en un plan de privatizaciones para disminuir el nivel de deuda. Lo cual ha sido bien recibido por el mercado. Ahora se tiene que concretar, por supuesto. Yo creo que Grecia se va. Yo lo he dicho hace mucho tiempo porque la verdad que el problema de Grecia aquí es una economía de servicio. Y la verdad que la única forma de mejorar la economía de servicio es o bajan los salarios 50 o 60% o devaluan. Y la verdad que bajar los salarios 60% es impracticable desde el punto de vista político. Así que yo creo que se va a ir del euro. ¿Cuándo? Vamos a ver después. Ahora está en una revisión y vamos a tener alguna luz de lo que pueda pasar por ahí por el 12 de septiembre. ¿Septiembre un mes claro, eh? Sí. Y yo creo que Portugal también está en duda. Porque Irlanda, que fue el otro rescatado, la verdad que empezaba a mostrar cosas bastante positivas en términos de... No de crecimiento, pero en términos de arreglar sus problemas, digamos. Que fue un problema parecido al de España. Manuel, vámonos específicamente al caso de España. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Porque, ok, piden el rescate, pero tienen un mercado laboral extremadamente rígido y tienen una de las tasas de desempleo más altas del mundo. Por lo tanto, ¿hay una salida detrás de un rescate para España? Bueno, a ver, yo creo que parte del rescate... A ver, España tiene dos problemas, a mi entender. El primero de ellos es que en el tema bancario tiene que haber un sinceramiento importante de todo lo que son la valorización de los bienes inmobiliarios. ¿No es cierto? Y cualquier arreglo de España pasa por una caída significativa en el nivel de salario. Para lograr la competitividad, eso se puede conseguir de muchas formas. Estamos por ver, yo creo que la flexibilidad laboral, que es lo que tú comentas, es una de las partes importantes de ese tema. Y eso significa que los bancos van a tener que seguir haciendo provisiones. Por lo tanto, yo creo que ese es un problema, banco. Y el otro problema grave que tiene España es que estas regiones independientes, Cataluña, entre ellas, le han solicitado rescate. Entonces, ahí también va a necesitar una modificación política de alguna manera. Y eso requiere mucho manejo político. Y la duda es si Rajoy tiene ese manejo político. Es decir, va a tener que configurarse una especie de no tanta autonomía por parte de estas regiones autónomas. Porque en el fondo se están pidiendo rescate y a su España tiene que pedir rescate. Y eso significa que tienen que venir veedores externos. La autonomía económica no funciona ni para España ni para sus comunidades. Por supuesto, una de las conclusiones que nos saca esto es que esta solicitud de ayuda y esta caída de tasas y este alivio financiero que viene va a ser a costa de perder la soberanía política y mucha soberanía económica. ¿A España le conviene una cosa así? Lo que pasa es que España, la alternativa es, salgase del euro, devalúe, vuelva a la peseta. Y eso para los españoles tiene dos problemas. Uno, que yo creo que ese costo es mayor al que van a tener que asumir. Y segundo, yo creo que políticamente sería un desastre para España. Porque la verdad que salirse de la zona euro o ser expulsado de la zona euro y volver a ser un país independiente, yo creo que no tiene lógica. ¿Cómo los ingleses se han mantenido tan firmes con sus páncreas? Los ingleses han sido isleños por lo menos por los últimos 3.000 años, o 4.000 o 5.000 años. España no. España depende mucho del resto de Europa. Tiene una parte de servicio que es importante, turismo, una industria también. Entonces España no tiene otra alternativa más que someterse a las reglas del euro. Si quiere permanecer en el euro y si quiere permanecer en este club de países ricos es importante. Porque salirse de él tiene un costo. Un costo bastante alto. Para cerrar, ¿qué es lo que vamos a esperar en los próximos días, por ejemplo, en materia de mercados, o en materia de riesgo país de estos países más complicados? ¿Cómo se ve el escenario europeo en los próximos días? Y si es que esto ya es un paso importante al principio del fin de esta crisis. Yo, muy buen término, yo creo que efectivamente al principio del fin de esta crisis, puede haber un ruido por Grecia, pero Grecia es un mal menor. Yo creo que el mercado va a tener que digerir un poco y leer y entender un poco más cómo se configura este rescate. Pero yo creo que va a venir calma. Debiesen los activos de mayor riesgo, debiesen desambientar la demanda, por ello, por lo tanto, podemos ver la subida de precios. Digamos, parte importante de la subida de precios ya estaban un poco anticipadas. Pero yo creo que va a haber calma, digamos. Y lo otro que tenemos también es Estados Unidos, que tiene un problema del abismo fiscal. Hoy día hubo muy buena señal en Estados Unidos, así que hoy día es como un día pletórico de buenas noticias para los inversionistas financieros. ¿China? El gran dolor de cabeza. Pero yo, al contrario, lo que muchos opinan, China efectivamente está creciendo menos, está en recesión la parte industrial, pero China tiene una batería de herramientas como para poder impulsar su economía nuevamente, que cualquier país las añoraría. Cuentas fiscales ordenadas, una cantidad de reservas, que eso sí lo sabemos, gigantesca. Entonces, no, yo creo que mucha gente está exagerando. Y muchos habitantes. Y además muchos habitantes. Puede ser una autarquía perfectamente, si quisieran. Es de esperar. Bueno, muchas gracias por este análisis en DFTV. Y así dejamos esta entrevista y yo los dejo invitados a una próxima.